Feliz Día del Trabajador Quiero regalarte en un minuto una reflexión que pueda ayudarte en este día. Hoy celebramos a San José y el Evangelio nos lo presenta como un trabajador. Así se habla de Jesús, como el hijo del carpintero. En realidad el oficio de carpintero en ese contexto no es como lo entendemos ahora, sino que es un multioficio, es decir, una capacidad de reinventarse y de recrearse en cada cosa que va apareciendo en el camino. Posiblemente uno puede imaginar, eso ocurre a partir de la experiencia en el exilio, donde allí en Egipto ellos han tenido que ver cómo rebuscársela en un territorio desconocido. Nosotros estamos en un tiempo donde el escenario laboral se nos muestra incierto. Pero no quiere decir que eso sea en Dios no posible. Incierto para nosotros, cierto en Dios, que crea y recrea. Es la forma que Dios tiene de darse a conocer. Cuando comienza el texto bíblico en el Génesis nos muestra a un trabajador, Dios, el que llama las cosas a la existencia durante seis días y en el séptimo descansa. Él en el acto de la recreación, invitándonos a hacer las nuevas a todas las cosas, nos lo regala el mismo Jesús, la palabra que echa carne viene a quedarse con nosotros para reinventarnos. No tengas miedo. Son tiempos donde en Dios podemos encontrar los caminos que hasta ahora no habíamos encontrado. No vivas esta crisis que estamos atravesando con angustia, sino con esperanza. Y celebra el Día del Trabajador. Te lo mereces y mucho. Rey de Reyes, Señor de Señores. Más allá. Llege de Reyes. Gracias por ver el video.